Bueno, en la feria ante todo van a encontrar muchos libros para todos los gustos, los libros nuevos, pero también los libros que tienen sus años ya. Y como siempre nosotros hacemos un programa grande de actividades en torno a la lectura, hay narradores, hay obras de teatro, hay talleres que siempre están de alguna manera ligados al libro. Y la gran novedad, te diría, es todo lo que estamos trabajando con el público de chicos más grandes, los que están en el secundario entre los 12 y los 16 años. Para ellos armamos una zona especial, la llamamos zona de lectura, donde hay toda una serie de talleres especiales, actividades, cursos de escritura y una biblioteca separada de los más chicos con material especial. Todo lo que sean los blogs y las comunidades en internet son referentes muy importantes y son los críticos que los chicos escuchan más. Entonces vamos a tener a los blogueros que más hablan de sagas, de libros de ciencia ficción, que son los que están circulando en la red y donde los chicos participan y les contestan y escriben en sus propios blogs y todo eso. Ellos van a estar acá compartiendo sus charlas y sus opiniones con los jóvenes de esta franja de secundaria. Va a estar abierta hasta que terminen las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, hasta el 27 de julio. Ya está abierta desde hoy, esta semana sobre todo recibiendo escuelas. A partir de la semana que viene ya con un horario más de todo el día, desde las 11 de la mañana estamos abiertos. Me gusta recordarles que es un paseo gratuito para todos los que tienen 18 años o menos, así que en un día pueden estar acá viendo obras de teatro, participando en talleres de arte, viendo talleres de ciencia, haciendo un montón de actividades por un costo realmente muy, muy bajo. Nosotros, además, bueno, de tener el material de los libros de literatura infantil y juvenil, que la verdad que es un material maravilloso, variado, con literatura de calidad, desarrollamos actividades de taller en horario fijo, talleres, por ejemplo, de cine y literatura, de animación y literatura. Trabajamos, por ejemplo, con animación de personajes y escenarios de los libros con los que estamos trabajando, talleres de poesía, talleres de caligramas. Además, otro tipo de actividades que no son necesariamente talleres, sino que son actividades lúdicas, desafíos, juegos de lectura y de escritura al paso. Y a eso le vamos a sumar también actividades de narración, que vamos a utilizar un pequeño escenario que tenemos en el stand, que es muy lindo, actividades, como te decía, de narración. Y una actividad especial que es en una de las cabinas de grabación. Nosotros invitamos a los chicos y chicas que vienen al stand a contar sus sueños y luego a dibujarlos y pintarlos. En la pantalla seguramente va a haber cortos, va a estar Zamba y van a estar los Emiliano y Soledad, conductores de Paca Paca, van a venir a contarnos cuentos.